Ahora que te dejan Te acuerdas de mi amor Regresas con tus quejas Llorando tu dolor Si piensas que yo soy pañuelo Caray que equivocada estás No, ya no muerdo ese anzuelo No, ya no caigo más Jamás, jamás, jamás Ahora se te olvida Tu infame proceder Te fuiste de mi vida Cuando eras mi querer Ahora para qué regresas Ya estoy curado de ese mal Ya ves el tiempo hacer proezas Y escribió el final 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 Si piensas que yo soy pañuelo Caray que equivocada estás No, ya no muerdo ese anzuelo No, ya no caigo más No, ya no caigo más Jamás 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 Ahora para qué regresas Ahora para qué regresas Ya estoy curado de ese mal Ya ves el tiempo hacer proezas Y escribió el final 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 Final